Mohamed Ali tomará posesión de su escaño como diputado en la Asamblea de Ceuta mientras su formación se encuentra inmersa en pleno proceso de reflexión tras los malos resultados de las elecciones del pasado 26 de mayo que hacían que la formación pasara de cuatro diputados y ser tercera fuerza política en la Asamblea a apenas uno y convertirse en la quinta. Un periodo de reflexión en frío han explicado fuentes del partido a Ceuta Televisión y no dejándose llevar por el enorme palo que suponían los resultados dotando de estabilidad a la formación que mantendrá a su líder y decidiendo cuáles deben ser las estrategias políticas a seguir a partir de ahora. Pero no solo eso, desde Caballar reflexionan también sobre su funcionamiento después de dejar la sede en la que han trabajado durante los últimos años en la barriada de Hadou ante el desgaste económico que les supone pasar de cuatro diputados aportando parte de sus ingresos a uno. Se plantean la viabilidad de establecer un nuevo espacio o bien fijar como el lugar para recibir a quienes deseen ponerse en contacto con ellos en las oficinas del Palacio de la Asamblea. En definitiva, un análisis que les permita seguir adelante con el diputado que les representará en la Asamblea durante los próximos cuatro años.